¡Chicos! ¡Vean, vean cómo huye! ¡Cómo huye, chicos! ¡Porque soy el prototipo! ¡No, no me lo puedo creer! ¡Es una cobarde! ¡Ven a jugar conmigo, mamu! Pues el día de hoy, chicos, vamos a hacer el prototipo 10-0-6 y aparte vamos a perseguir y atrapar a la señorita Mami. Así es que... ¡Hola, Poppy! ¿Qué tal estás el día de hoy? A ver si me agarra a mí la... 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 ¡Ay, que me agarró, chicos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ah! ¿Dónde me está mandando? ¡Uy! ¡Chicos, que ya hay abajo! No se ve nada interesante por ahí, ¿eh? Pero bueno, vamos a abrir aquí la gran compuerta, ¿eh? Ahí está, chicos, vamos a abrir esta sección porque primeramente tenemos que encontrar las manos del prototipo 10-0-6 y después tratar de vencer a la Mamo. Sé que es algo bastante complicado, pero lo tenemos que... ¡Ah, mi manita desconchabadita, mamu! ¿Por qué me haces esto si yo siempre te he tratado de la manera más maravillosa posible? ¿Y me estás diciendo que estás raptando a la Poppy? ¡Otra vez, mamu! ¿Qué te pasa, mamu? ¿Dónde están tus modales? ¿Acaso no te criaron debidamente o qué es lo que te pasa, mamu? ¿Por qué eres tan cruel con nosotros? Bueno, vamos a pasarnos, chicos. Vamos a abrir por aquí la gran compuerta y que se vaya abriendo todo esto. ¡Perfectísimo! Vamos a bajar por aquí la palanquita, chicos, para ir a la primera misión con Bunzo Bunny y, pues, este, a ver si ahí encontramos o a lo mejor por aquí podríamos encontrar la mano del prototipo que, la verdad, no creo porque aquí, pues, nunca hemos encontrado absolutamente... ¡Bueno, sí, eh! Oye, esto como que lo cambiaron, ¿no? Lo siento un poco... La verdad que bastante diferente. Vale, vamos a bajar por aquí la palanquita, chicos. Y a ver si por aquí logramos encontrar la mano del prototipo que se ve un poco muy oscura. Así es que vamos a ir prendiéndonos las luces por aquí. Vamos a ir bajando esto. A ver... ¡Ey! Agarré la cinta. La verdad que ya tenía mucho tiempo que no la agarraba. A ver si vemos por aquí la mano, chicos, que la verdad no sé dónde se podrá encontrar, pero la tenemos que visualizar en algún momento. ¡Ay! Mira por aquí. Oye, capaz que aquí te quedas encerrado, ¿no? Porque se abre esta puerta, pero a esta se cierra. No sé, está medio extraño. Vale, vamos a ir también por la pintura de allá arriba. Entonces, para que nos cubra bastante bien, chicos. Y tengamos la mano verde. Y yo creo que ya después podríamos conseguir la mano del prototipo, porque por ahí está escondida. Lo malo que no sé dónde, pero la tenemos que encontrar, amigos. La tenemos que encontrar. Vale, vean. O sea, deja paso rápidamente. ¡No! Vamos, vamos, vamos. Vale, se está prendiendo, vean, aquí, ¿eh? Esa está cerrada. ¡Ah, no! ¡Se queda abierta! Ah, pues fíjate que no lo sabía, ¿eh? Yo pensaba que esa también se cerraba, pero bueno. Vamos a irnos por acá. Agarramos también el trofeo de la mano y nos llevamos la tinta que tenemos por aquí. La ponemos por aquí, chicos. Y a ver, ¿aquí no estará la mano? No la veo, ¿eh? No, creo que aquí no está. Tenemos que encontrarla en otro lado. A ver si abrimos aquí. Está cerrado, chicos. Y por aquí, nada. Creo que nunca había puesto esta cinta, ¿eh? A ver qué nos dicen. Creo que es simplemente para poder descubrir la mano, ¿verdad? Ahí está. Van pintando estas cositas. Creo que aquí la podría agarrar, ¿verdad? A ver, ahí está, chicos. Tenemos la mano, vean. Ah, nos está indicando cómo es que funciona. Vale, perfecto. Pues vámonos. Y se viene la prueba con Bunzoboni. Vamos a ver, chicos, porque ya tiene muchísimo tiempo que no venía aquí a jugar con el Bunzoboni. Pero le tenemos que ganar prácticamente. Y vamos a ver cómo choca. ¡Ay, mamu! De verdad. Tú siempre tan chistosa. Vean, amigos, aquí anda. Como una arañita pegada al vidrio. Está esperando a su presa. Y la presa soy yo. No me lo puedo creer. ¿Por qué, mamu? Porque eres así conmigo. Vean cómo se agarra, ¿eh? Sí parece Spider-Man. Y aquí tenemos al Bunzo. Que el Bunzo pues nada más está aquí. Uy, Bunzo, ¿qué te pasó? Ya se va el Bunzo, chicos. Hay que acabar la prueba rápidamente. Vale, perfecto, chicos. Porque aquí no se ve, ¿verdad? Aquí está la mano. Ahorita bajamos a ver si la podemos encontrar por ahí. Vale, chicos. Último round. Round número cuatro. Y la mamu, pues, por ahí viendo cómo lo estamos haciendo. Pues, la verdad que bastante bien. Y ya nos conocemos este patrón. Porque casi siempre es el mismo. Yo pensé que siempre cambiaba este. Pero no, siempre es como que... Ah, no, pues sí cambió, ¿eh? Siempre callándome los hijos, ¿verdad? ¡Vamos! ¿Por qué eres así mientras yo ando hablando aquí? Vale, Blue. Luego J. A ver, J. Y luego corazón, corazón. Es que luego salía la carita feliz. No sé por qué ahora no quiso salir. Blue, J. Corazón, corazón. Pa. Y el otro. A ver, ¿cómo era? Blue. J. Corazón, corazón. De melón. El pi. Y luego yellow. Perfecto. ¿Y ya? Oh, pues me pareció más difícil el round tree, ¿eh? No sé por qué. La verdad está medio chisón. Mira cómo me sigue ahí él, ¿eh? La cámara. La cámara de quién será, amigos. La verdad que no tengo la más mínima idea, ¿eh? Pero bueno. Vamos a acabar con este truco que trae la malvada mamu. ¡Mamu! ¿Por qué eres así, mamu? Ni me había dado cuenta del pobre de Bunzo Bonnie, ¿eh? Pero bueno, dame mi ticket. Que yo de aquí me voy. Aquí viene el ticket, chicos. No lo llevamos. Facilito. Y nos preparamos para irnos por aquí. Vamos a abrir mientras la puerta. Y vamos a ver. Vamos a dar una pequeña vuelta por aquí. A ver si logramos encontrar aquí las manos del prototipo 10-06. Vale. Vamos a investigar. Por aquí a ver si vemos algo. Pero al parecer está vacío, ¿eh? No. Creo que aquí no encontramos nada, amigos. No. ¡Vámonos! ¡Uy! ¡Aquí, chicos! Aquí yo creo que sí deberíamos de encontrar las manos del prototipo, ¿eh? ¿Vieron un pequeño Bunzo Bonnie? ¿What? Yo pensé que aquí no había ninguno, ¿eh? Se me hace, la verdad, que muy extraño. A ver, a ver, a ver. Tenemos que abrir bien los ojos. Chicos, porque a lo mejor aquí podríamos encontrar las manos que nos hacen falta para acabar con la Mamu, chicos. Esas manos del prototipo ya sabemos que son la debilidad de la Mamu. Y podemos destruirlo. Porque, bueno, también la otra debilidad de la Mamu es la trituradora. Pero, ¿te imaginas ser la trituradora? La verdad que estaría bastante increíble, chicos. Pero no, ¿eh? Creo que no encontramos aquí absolutamente nada de nada. Bueno, pues, vámonos. Vale, vámonos por aquí, chicos. Activamos esto. Se abre la puerta y nos vamos de aquí. A ver, ¿por aquí estará? No, verde. ¿Verdad que no se ve? No se ve mucho. Arriba. ¿Y ese foco? Ah, vale, vale. Estaba muy oscuro, pero sí se encontraba ahí el foco. Pues no se ve aquí la gran cosa, ¿eh? Vale, pues no encontramos tampoco nada por allá. Así es que vamos a meternos aquí a Waka Waka Wuggy. Y a ver si por aquí... ¡Ah, miren! Aquí debería de estar, chicos. No sé si ustedes lo recuerdan. Pero aquí están las otras manos. ¡The player! ¡No! No puede ser. No hay nada. No, chicos. Pues hay que seguir buscando aquí. Y por aquí tiene una pinta de que no va a haber nada, ¿eh? Porque no creo que en los conductos estén las manos del prototipo. Ya que, vaya, también los Huggy Buggy le van a tener bastante miedo. Porque ese prototipo está juntando muchísimas de... Muchísimos juguetes para su proyecto final. Entonces, no creo que esté aquí el prototipo. Y, pues, tendremos que seguir buscando. Vale, chicos. Pues vámonos de aquí. Vamos a robarle el ticket a la mamu. ¡Ay, mamu! Te voy a hacer robar el ticket. A ver. Ahí está. ¡Desaparece! ¡He acabado con la mamu, chicos! No, estaba simplemente dormida. Nada más que la agarré en su quinto sueño. Y por eso no me pude hacer nada, ¿eh? Porque si no, ya hubiera acabado con mi presencia. Pero no. Nosotros fuimos muchísimo más poderosos que ella en este momento. Fuimos más inteligentes, mejor dicho. Así es que vámonos de aquí. Y a ver si podemos encontrar las manos del prototipo por este sitio. ¡Uy! ¿Quién creen que vengan aquí, chicos, para ayudarnos? ¡Ey! ¡Ey! ¡Tiene las manos normales! ¿Será Kissy Missy? A ver. ¡Sí, chicos! ¡Es Kissy Missy! ¡Lol! Ya tenía bastante tiempo que no la veíamos, ¿verdad? Como que habían... Vaya, te habían sustituido en tu trabajo, Kissy Missy. ¿Te fuiste de vacaciones o qué pasó, eh? Porque vino Kili Willy, el robot, y no sé cuántos otros personajes... ¡Sí! ¡Otros personajes vinieron! Chicos, ya le va a reclamar a su jefe, ¿eh? ¿Qué por qué le hicieron eso a ella? A ver, por acá, chicos. A lo mejor ir por aquí. Encontramos las manos. A ver, por acá arribita. No, no puedo ni subir. ¡Ey! ¿Qué es eso? Espérame, espérame, espérame. Primero vamos a abrir esto, chicos. Primero tenemos que abrir aquí. ¿Cat V? Pero... ¡Bueno, bueno! ¿Qué te pasó, Cat V? No puedo abrir, chicos. Está encerrado. ¡Cat V! Pero tiene... Vean cómo se ve. Se ve super planos. Como un plano 3D, 4D, involucrado con 8D. No sé, está medio raro, chicos. Espero que se encuentren bien. Nosotros tenemos una misión que cumplir. No nos puede distraer absolutamente nada. ¡Vamos, Barry! ¡Haz tu trabajo! ¡Uy! Casi me lleva a mí también. Vale, amigos. Pues tampoco encontramos nada por allá. Así es que vamos a abrir e irnos a nuestra última etapa. A ver si por acá logramos encontrar las manos del prototipe. Vale. Vamos a conectar estos circuitos, chicos. Para que se abra por acá la puerta. Y a seguir buscando. Porque por aquí no veo nada, ¿eh? ¡Lul! Esto podría ser interesante, ¿eh? Por lo que tenemos por aquí. ¡No me lo puedo creer! Después hablaremos de esto. Vamos a llevar nuestro cubo mágico. Uy, espérate. ¿Dónde estás, cubo mágico? ¡Ay! Vale, vamos a empujarlo así. Vale, perfecto. Y no me deja empujarlo como tal. ¿Por qué? A ver, vamos a agarrar este. A lo mejor este color es mejor. No, tampoco. Uy, no lo tenemos que llevar, amigos. No, no lo tenemos que llevar. Vale, poquito, poquito. ¡No! ¿Por qué? ¡No puede ser, chicos! ¡Me dejaron sin cubo! ¡No! ¿Y ahora cómo puedo pasar esto rápido? Vale, chicos. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Y he abierto las compuertas del infierno. Y ahora sí. Podemos irnos rápidamente antes de que venga el perrú. ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, no puedo pasar por aquí! ¿Por qué? Ahora como que se está enterrando todo, ¿eh? Vale, vamos a columpiarnos aquí como changos. Vale, muy bien, muy bien. Esto por aquí, este por aquí y este por acá. Vale, salimos aquí del cubito. Por aquí, por acá nos va. ¡No! ¡Me caí! Vale, 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 vale. ¡Fua! Saltamos, saltamos como unos verdaderos parkurianos que somos. ¡Ah, no puedo ir por ahí! Vale, con cuidadito, chicos. Con cuidadito. ¡Ah, puedo pasar! Vale, por aquí. El último cubo. El último cubo. Vale, bien. Y ahora... Nos agarramos aquí. Y ahí te ves, mamu. Nos vemos en el infierno. Bueno, tú. Yo no. Yo voy directamente al cielo. ¡Ay! Se me olvidó. Investigar allá arriba. Bueno, esperemos que allá arriba no estuviera la mano. Vámonos, chicos. Que ya está súper enojada la mamu. Vale, pues por aquí no veo nada de la mano, ¿eh? Y claro, este es el territorio directamente de la mamu. Así es que la mano no creo que la encontremos por aquí. Vale, pues vamos a hacer este pequeño puzzle, chicos. Vamos a pasar por las puertas. Y a ver si por allá logramos encontrar, pues, la mano del prototipo. Para poder acabar con la mamu. Vale, abrimos esto. ¡Ay, casi se me cierra esto! Perfecto, chicos. Lo hemos conseguido. ¡Ah, a lo mejor ir por acá! Podríamos encontrar la mano. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. ¡Ey, ese hoyo qué! ¡No! Ya no me acordaba, chicos, que ahí estaba la trampa de la mamu. No me lo puedo creer. ¡Mamu! ¡Mam, mam, 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 mamu! ¡Ay, la mamu, chicos! ¡What! Me estoy deslizando hacia atrás como Michael Jackson. ¿Pero qué pasó, chicos? ¿Por qué no es cierto, mamu? Solamente estaba jugando. No, la mano del prototipo no. Era toda una broma. Solamente estaba jugando con tu realidad virtual. Pero, en serio, no. No sé ni dónde podríamos encontrarla. No, por favor. No me hagas eso, mamu. Yo siempre te quiero. De verdad, te lo prometo. O a lo mejor ir por estos lugares podríamos encontrar la mano, ¿verdad? Puede ser, chicos. Hay que tener los ojos bien abiertos. Pues, la verdad es que no, ¿eh? No he encontrado nada referente a la mano. Y se me hace muy extraño, chicos. Estoy buscando por todos los sitios y no encuentro nada. ¿Será que más adelante esté? A ver, los colores. Rojo. Y luego este. Y luego este por acá. Y luego este por acá, chicos. Ya veremos. A ver si por aquí... Que le digan en algún lado. No, ¿verdad? No. No es cierto, mamu. Era todo. No, espérate, mamu. Por favor. No me hagas esto. No me hagas esto. Estoy buscando la manita desconchabadita de tu amigo, el prototipo. Porque... ¡Eh, chicos! ¡Encontramos la mano! ¡Oh! ¡Chicos! ¡Encontramos la mano! ¡Vean cómo huye! ¡Cómo huye la mamu! No me lo puedo creer. Aquí está, amigos. ¡Hemos encontrado la mano perdida del prototipo 10-0-6! La tenemos que equipar, ¿eh? De alguna u otra forma la tenemos que equipar para tenerla. Uy, me subo arriba de ella. Me subo arriba de ella. ¡Ahí está, amigos! ¡Tenemos las manos del prototipo! ¡Ay, qué manos tengo! Parecen manos de pollo, ¿no? Bueno, patas de pollo, mejor dicho. Porque, vean. Y vean, chicos. Tengo las mismas habilidades. ¿Podré subirme por aquí arriba? ¡Uy, sí! Con esto, chicos, vamos a acabar a la mamu. La mamu ya sabemos que le tiene miedo muchísimo al prototipo. Entonces, ahora nos va a tener demasiado miedo. Y hay que acabar con ella. Y primeramente, para poder abrir esto, vamos aquí a hacer el puzzle. Nos vamos a llevar esto. Perfecto. Lo vamos a colocar de este lado. Servirá, chicos. A ver. ¡Que tengo electricidad! A ver. ¡Funciona! ¡No me lo puedo creer, amigos! ¡Funciona esto! Vale. No sé si al prototipo le hará daño el fuego. La verdad, no lo quiero averiguar. ¿Qué tal si se me quitan mis manitas? Y yo no quiero eso, chicos. Así es que vamos a esperar a que esto se haga perfecto. Aquí tenemos el engrane que necesitamos para poder accionar este mecanismo. Y que pueda bajar las cadenas y subir aquí la puerta, chicos. Vamos a ver. Vamos a quedarnos por aquí. A ver, Mamu. Ve lo que te tengo, Mamu. Mamu, mira mis manos. ¡Ah! No le da miedo, chicos. No le da miedo. Espérate, espérate, espérate. Deja agarro aquí la electricidad. ¡Tengo electricidad! ¡Aléjate de mí, Mamu! ¡Chicos! ¡Vean, vean cómo huye! ¡Cómo huye, chicos! Porque soy el prototipo. ¡No me lo puedo creer! ¡Es una cobarde! ¡Ven a jugar conmigo, Mamu! Se está riendo, pero es risa nerviosa. ¡Lo sabemos! ¡Ay, esa Mamu de verdad, eh! A ver, chicos. Vamos a bajar aquí la palanca. ¡Mamu, ve lo que tengo! ¡No huyas, cobarde! ¡No huyas, Mamu! ¡Ven, Mamu! ¡Ven, ven, ven, Mamu! ¡No te voy a hacer nada! Bueno, a lo mejor y sí, Mamu. ¡Pero vean! ¡Aquí tengo las manos! ¡Tengo las manitas! ¡No huyas, cobarde! ¡Vean, hasta me cierran! ¡Me cierran, chicos! Para que no pueda subir. ¡Ay! ¿Acabo de destruir todo eso? ¿Acaso mis manos del prototipo 1006? ¿Tengo poderes? ¡Vean, vean cómo huye de mí, chicos! ¡Vean cómo huye de mí, labado! Porque sabe que tengo las patas de pollo. Y esas jamás serán destruidas ante nada. Aquí vamos a darle una pequeña ventaja, chicos. Porque no sabe que tengo las manos, ¿eh? Pero no sabrá porque aquí me voy a esconder rápidamente. ¡Vean, Mamu! ¡¿Por qué oyes, Mamu?! ¡¿Por qué oyes, Mamu?! ¡Si tengo aquí las manos del pollo del prototipo! ¡Vean, cobarde! ¡Mira, mira, mira, mira cómo se va! ¡No me lo puedo creer, chicos! ¡Estamos persiguiendo nosotros a la Mamu! ¿Dónde está la Mamu? ¡Se fue la Mamu, chicos! ¡Es una cobarde la Mamu! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos tuvo muchísimo miedo, chicos! ¡Nos tuvo demasiado miedo! ¡Y ahora nosotros tenemos el control sobre ella! ¡Ya no nos puede hacer absolutamente nada de nada, eh! ¡Vamos a pasarnos por aquí, chicos! ¡Y la Mamu ha de estar súper enojadísima, eh! ¡Habes tener los ojos bien abiertos! ¡Vamos a hacerle una jugarreta, amigos! ¡Esto ya se la saben mucho! ¡Ah, que no funciona mi mano! ¡¿Por qué no funciona aquí mi varita?! ¡Ah, que es con la otra! ¡Vale, vale! ¡Ya decía yo, eh! ¡Vamos a venirnos por acá, chicos! ¡Vamos a hacerle una jugarreta a la Mamu! ¡Mamu! ¡Ay, mira! ¡Se hace la que no me ve, eh! ¡Se hace la que no me ve, pero sí me ve! ¡Sí me ve la cochina! ¡Eh, Mamu! ¿Qué estás pasando por allá, eh? ¡Ah, ya se fue! ¡Eh! ¿Qué le están haciendo a la Mamu? ¡Rápido, rápido! ¡Abre la compuerta! ¡No me lo puedo creer! ¿Qué está pasando, chicos? ¡La están destruyendo! ¡Abre, abre! ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Eh! ¿Dónde está? ¿What? ¿Qué está pasando? ¡Vamos a destruir estas partes? ¡Ahí está ya con eso, chicos! ¡Vamos a esconderlo nosotros por aquí! ¡A ver si viene la Mamu! ¡Uy! ¡Ay, que te agarro, Mamu! ¡Que te agarro! ¡Que soy la mano, peluda! Bueno, la mano enghuesada, bueno, la mano enghuesada, no viene, chicos. ¡Mira su patita! ¡Su patita desconchabadita! ¡Pues qué pasó! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ahí está, chicos! ¡Estamos acabando con la Mamu! ¡Siendo el prototipo! ¡Ajaja! ¡Ahora sí! ¡No te esperabas nada de esto, ¿verdad, Mamu? ¡Sí! ¡Sé que te duele! ¡Ajaja! ¡Ahora sí es la venganza, chicos! ¡La gran venganza que tuvimos! ¡Sí! ¡Lo hemos conseguido! ¡Y ahora, como la buen mano que somos, chicos! ¡Nos vamos a llevar a la Mamu! ¡Vale, vale! ¡Por aquí, por aquí! ¡Nos deslizamos! ¡Y nos llevamos a la Mamu! ¡Y pues ahí está, chicos! ¡Hemos vencido a la Mamu siendo el prototipo! ¡La verdad que estuvo bastante increíble tener estas manos y usar sus grandes poderes! ¡Pon aquí abajito en los comentarios si les gustaría ver más de los grandes poderes del prototipo 10-09! ¡Porque todavía no sabemos qué look intriga estas huesudas manos! ¡Lo tendremos que investigar en un próximo video! ¡Así que pues bueno, chicos! ¡Espero que les haya gustado! ¡Dejate ese grandioso, poderosísimo like! ¡Un gran comentario les agradece! ¡Suscríbete si aún lo has hecho! ¡Y síganme en mi Instagram! ¡Nos vemos en la próxima! ¡Bye, bye!